¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Viva los compadres! ¡Viva la alegría! ¡Muerzo de gusto! Bailemos este santuanito ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Buscando vida por los caminos del mundo! ¡Esta es el santuanito ecuatoriano! ¡Esta es nuestra música! ¡Gracias! 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 Mantilla Dávila, la música para todos los ecuatorianos, ahora baila Joel, esta es nuestra música, la música ecuatoriana, este Sánchez, este Joel, ahora. 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 Sánchez, este Joel. Sánchez, este Joel, ahora. Sánchez, este Joel, En otras tierras. Sabrán, ¿sánchez, para olvidar, me, me,